Ahora Pablo, respecto a la búsqueda y también los antecedentes que tenían, con los que contaban estos dos sospechosos, por un lado yo mencionaba que Luis Lugo Machado estaba condenado, tenía una orden de detención en su contra, mientras que Carlos se cortese que en sus redes sociales se hacía llamar como Carlitos Nike, la verdad es que era bien, o tenía una cierta afinidad con las armas. Él de hecho hace solamente unos días había publicado una fotografía en la que mostraba un teléfono celular y un arma, una pistola, y él decía lo que todos quieren, como todos quieren un teléfono, pero yo quiero un arma. Por lo tanto también marca o va pavimentando un poco cuál va a ser el protocolo y el perfil de estos sospechosos justamente para la búsqueda, ¿no Pablo? Claro, porque estamos hablando de que comparte esto a través de las redes sociales, que incluso en las fotografías se ve cómo estas personas portaban relojes de alto valor, y de ahí la importancia del vehículo que fue encontrado, porque además del armamento que estaba ahí, ese vehículo estaba siendo investigado por participar en otros delitos más ligados a los motoclocks, o el robo de relojes también de alta gama. Entonces acá hablamos de un perfil ya más delincuencial, que está siendo investigado, insisto, por carabineros, por el Ministerio Público, pero que da cuenta de la forma en que estas personas estarían operando. Recordemos que todo inició acá muy cercano a este sector en San Francisco con Coquimbo, donde ellos van a cobrar un dinero. Acá hay un enfrentamiento, hay palabras, hay un cruce, incluso golpes, y que terminan con estos disparos que son alertados por los vecinos, que son incluso por los propios carabineros que estaban recorriendo el sector a raíz de otro operativo que había en proceso, y que terminan con esta lamentable situación con la muerte del cabo primero. Así que son personas que, insisto, están siendo intensamente buscadas, pero que cuentan con este perfil delincuencial que ya había estado uno de ellos detenido, había estado preso y que estaba prófugo de la justicia, y que continúa, insisto, prófugo de la justicia, y de ahí la importancia del relato de los propios vecinos, si las personas que puedan ver algún tipo de rasgo acá, es importantísimo. Mira, el tema de los tatuajes. Carabineros está buscando muchas personas que puedan tener este tatuaje bastante distintivo, de uno de ellos que incluso es prácticamente el brazo completo tatuado con una cruz. Todos estos datos sirven para su búsqueda, y de ahí, obviamente, repetir, recalcar estas fotografías es de suma importancia. Nosotros hemos ido hablando, por ejemplo, con el ministro de Justicia sobre esta situación de por qué es una persona que está en la calle, por qué no ha sido detenida, por qué no ha sido controlada constantemente. Recordemos que él tenía firma quincenal. Entonces, todos estos datos, por qué está terminando en esta situación que deriva en el asesinato del tercer mártir en menos de 23 días, y que, lamentablemente, se está dando como una especie de tendencia en contra de la policía informada. Así que, hablamos con el ministro respecto a esto, y quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Recuerden que nosotros tenemos, que es un registro que administra el registro civil, pero a lo cual tienen acceso las policías, el ministerio público, los tribunales, que son personas que incumplen sus medidas o tienen orden de detención porque, habiendo tenido condena, no han ingresado a los recintos. Una de las cosas que hemos estado conversando estos días es la manera de dar las normas legales que en la actualidad nosotros tenemos. Podemos contribuir al ministerio público y a las policías para que ellos puedan focalizar mejor gestión. Eso supone, probablemente, asignación de recursos, pero también asociado a desempeños o resultados. Entonces, solamente para finalizar, Florencia, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, la investigación por parte de la institución, por parte del ministerio público, de la Fiscalía Centro Norte, pero hacer este llamado que insiste Carabineros y que también nos ha pedido amablemente de replicar estas fotografías, saber quiénes son estas dos personas y que todo tipo de antecedente puede acortar la brecha entre la policía y estas personas para que sean detenidos y, obviamente, ya entregar justicia a esta familia que está en Rancagua llorando a este funcionario de Carabineros, pero que, además, es un padre, es un amigo, es un hermano para todos ellos. Así que nosotros, insisto, estamos muy atentos a estas horas cruciales de la búsqueda de estos dos sospechosos.